La crisis que estamos atravesando tiene una manifestación política, tiene una manifestación judicial, tiene una manifestación empresarial, una manifestación económica incluso, pero la raíz de la crisis es una sola, y esa raíz se llama corrupción. Hemos presentado una cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley que ya ingresó, que ya presentamos, para modificar el procedimiento de elección de los magistrados del más importante tribunal de interpretación constitucional de nuestro país, del que dependen las garantías personales de las personas, el que dirime los conflictos entre los poderes del Estado. Así de importante es. Hemos presentado también un oficio al Congreso para que en cumplimiento del reglamento del Congreso que dispone que una comisión no archiva mociones, sino que recomienda su archivamiento o recomienda su aprobación. ¿A quién se lo recomienda? Como ya dijo el Presidente de la República el día de ayer, al Pleno. Estrictamente hablando, es el Pleno el que debe decidir si archiva o no. Así que exhortamos al Parlamento que en cumplimiento de su propio reglamento lleve al Pleno el pedido que el Presidente de la República presentó el 28 de julio. Es importante que con tanta agitación no perdamos de vista lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. La crisis que estamos atravesando tiene una manifestación política, tiene una manifestación judicial, tiene una manifestación empresarial, una manifestación económica incluso. Pero la raíz de la crisis es una sola. Y esa raíz se llama corrupción. Está haciendo que las peruanas y los peruanos hayan perdido la credibilidad en la actividad política. Es por eso que cuando se nos dice que ya basta de tantas peleas, tenemos que decir, contra la corrupción nunca vamos a dejar de pelear. Porque nuestro país puede crecer económicamente, pero si no se fortalece institucionalmente, si no combate la raíz de la corrupción, nunca será una nación desarrollada. Gobierno del Perú, el Perú primero.